Hola amigos de Goner y amantes de la música, ¿cómo están? Los saluda Aldonza, yo soy Artista Flight desde Guadalajara, Jalisco y estoy aquí porque hoy toca Unboxing. Me van a acompañar a desempacar este hermoso ukulele de la marca Flight que me acaba de llegar y es de la Rock Series. Además voy a estar desempacando un ampli de la marca NUX. Esto es portable. ¿Empezamos? Ok, no dije, pero este es un Pathfinder Tenor. A ver qué color es. ¡Wow! ¡Mi color favorito! Esos dos perillas, volumen, cambios. Es una joya y está súper ligerito. No es como un ukulele normal de ligero, pero para ser un ukulele eléctrico está bastante bien. Recuerda que ya puedes preordenar tu ukulele de la Rock Series. Elige tu favorito desde la página de Goner. Ok, ahora vamos con el ampli. Está chiquito y ligerito porque es portable y además es de pilas. Veamos. ¡Evoilá! Con su correíta. Y bueno, tiene todos estos... Tiene dos canales. Aquí están. A ver, más cerquita. Instrumento, micrófono. Y lo chido de este ampli es que tiene efectos. ¿Qué emoción? Porque con un ukulele eléctrico está de lujo poder jugar con el reverb, con el eco. O con este delay y todas estas cosas aquí. Pero también es bluetooth. Y tiene cable USB para conectar tu celular y poner también tu música. Entonces vamos a conectarla. Vea, está súper chiquito y portable. Esperen un momento. Este es un Mighty Y-8BT. Utiliza doble A, baterías doble A, ocho. Y aquí tiene, se los muestro antes. Tiene su compartimento. Dejarlos aquí. Tiene vehículo. Y aquí adentro van las baterías. Y así ya, donde sea, cuando sea, puedes escuchar tu ukulele Pathfinder. ¡Sí! ¿Qué se vea? No, ya sé, ya sé. Esperen. ¡Vola! Aquí está. Aquí está el cable. Y aquí está el hermoso Pathfinder azul. Que es como, como la playa. Aquí está el océano y se va hacia la playa. Y me encanta, me encanta. Vamos a conectarlo. Y arriba. Y power. Y aquí está el color. ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, las cuerdas son de metal y es mucho más sensible que un ukulele electroacústico a la que estoy acostumbrada, pero voy a practicar para poder compartir con ustedes más música. ¡Gracias, Fly! ¡Gracias, Gunner! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Bye!